Los números de Perón, el Perón económico. ¡Sólo en dos años lo han desorganizado todo! Hay una economía peronista que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. ¡Es peronista! ¡Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras! Es trabajo céntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón. Buen día, buen día compañeros, compañeras. Buen día a todos y todas, a todos nosotros que estamos en esta hermosa argentinidad. Bienvenidos amigos y amigas. Bienvenidos también, yo recibo algunos mensajitos de nuestra linda, nuestra hermosa y bella hispanidad. Allá donde te encuentres, bienvenido. Bienvenido, como cada viernes, en los números de Perón, acá por nuestra casa y familia militante, que es Radio Rebelde. Gracias, Carlos Dimare, que recibimos la señal después de la hora Dimare. Es un programa muy bueno. Que los que llegamos tarde, un poco chusmeamos cuáles son las novedades del día. Así que, gracias y es un honor también que nos pone al aire y es nuestro operador en esta hora de economía peronista, que para no ser tan duros con el nombre, le pusimos los números de Perón. Bienvenidos, bienvenidos en este viernes 17 de mayo de 2024. Ya saben que nuestro número de contacto es el 1126-98496, como dijo nuestra locutora. También pueden seguirnos por youtube.com, Radio Rebelde AM740. También por la web como Radio Rebelde.ar y por la señal abierta de AM740. Y también de nuestra otra repetidora que tenemos, el AM1570, en el conurbano de nuestra zona sur. También nos escuchan, nos repiten, en Radio Alma Canals, de la ciudad de Canals, en el sur de Córdoba. Así que los compañeros cordobeses que nos escuchan, abrazo enorme. Amigos y compañeros cordobeses, compañeras y amigas. Así que comenzamos este programa con el mensaje siempre que nos dejó Evita. Nunca te olvides que lo único que un gorila te va a dar es siempre más dolor, miseria y pobreza. Y en nuestro primer bloque hablaremos de la construcción de la economía social, que tanto se ha hablado en estos años, con resultados muy austeros, si se quiere, discretos y disimulados. Vean, hoy los sectores productivos de las empresas privadas y las sociales no hayan, no hayan realmente cómo financiar sus actividades económicas debido al lamentable proceso de descrédito, la agricultura de la producción por abandono, que ha desnaturalizado la economía social de la producción y del trabajo productivo debido a las políticas públicas y privadas instaladas desde el 24 de marzo de 1976. Y que tiraron a un costado, a veces a la basura, aquel modelo argentino para un proyecto nacional de nuestros gobiernos, que no pudieron o no quisieron reconstruir modificando sus causas. Que casualmente es un régimen de pobreza, un movimiento de mendicantes, que hoy llegan a 6.340 barrios de Villa Miseria, es en barrios populares, otro índice que registra nacional de barrios populares, miente, nosotros nos ha pasado, ahí cableando por la zona de la Villa 22 de Enero, hicieron Casanova, en la matanza, de 2.136 familias que estaban instaladas, que recorrimos cuadra por cuadra para saber dónde estaban, y poder después hacer los tendidos de cable, las cajas de abonado y las cosas, a través del polo digital de inclusión social, hacemos redes de fibra óptica con fines sociales, que sean accesibles a los grupos familiares, y los convertimos en propietarios a través de una mutual de esa red social, de esa red de promoción social. Bueno, resulta que cuando fuimos a competir, porque son licitaciones que hacía el ENACOM, para poder ayudarte a financiar esas instalaciones, a bajo costo que tenemos nosotros, con un ancho de banda de 150 a 500 megas de subida y bajada, resulta que tenés que presentarte una licitación por la que compiten los muñecos como Telefónica, Telecom, y el problema es que cuando vos presentabas el proyecto para 2.136 familias te decían, no, un momentito, el RENABAP dice que hay 75 familias, y yo me quedaba helado, sorprendido, hablaba con uno, con otro, decía, che, pero esto, aquello, me fui al Ministerio de Desarrollo, y resulta que con el tiempo me di cuenta, analizando en profundidad las estadísticas, estas del Registro Nacional de Barrios Populares, que la condición para ingresar al Registro es que no tuvieras alguno de los 3 servicios esenciales que ellos consideran para ser reconocidos como una vivienda del Registro Nacional de Barrios Populares, es decir, no tener gas de red, no tener agua de red, o no tener electricidad de red. Si te faltaban uno de esos dos servicios, podías ingresar al Registro Nacional de Barrios Populares. Esa es la mentira, la falsedad. En realidad, lo que se trataba de disimular son los índices de pobreza, y dentro de los índices de pobreza, la cantidad de pibes desnutridos que se van criando en esta Villa Miseria. ¿Sí? ¿Ok? De los cuales, cuando yo le dije a la ministra del gobierno de Macri, le dije acá, 4 de cada 10 pibes nos llegan a los 40 años, porque se los come la calle, el choreo, el narcotráfico, a las pibas las redes de trata, ¿sí? Ya saben para qué. Y que nos llegan a los 40 pibes. Lo que pasa en los 40 años, se mueren antes de los 60 cuando llegan a los 60. Y eso, ¿cómo lo podés comprobar? Preguntá a Maradona cómo le fue. Que fue criado casualmente con un régimen de privaciones, donde vivían nueve hermanos, dormían con los padres en una habitación en Villa Fiorito. Y comían de salteado, como todos los que venimos de la Villa, conocemos el negocio este, ¿no? La vida, la forma de vivir en la Villa. ¿Entendés? Y entonces, cuando dije que posiblemente, según la UNICEF y la FAO, se morían en aquel momento, estoy hablando hace un tiempo atrás, 1.700 pibes por año por denutrición. Y consultando siempre esa estadística, que sigo con mucha curiosidad, resulta que ahora ellos calculan que entre 8 y 10 pibes por día. Por si alguno se asusta, les recuerdo que el 22 de octubre de 2022, cuando el señor Daniel Arroyo era Ministro de Desarrollo, yo se lo dije a él personalmente, eso es un HDP, a 20 cuadras de tu despacho, se muere una piba de 11 años por denutrición. En una escuela del barrio de Barracas, porque vivía en la Villa 21-24. La Zabaleta. Ahora, entonces, ¿de qué estás hablando? De que los centros, el alimento, mentira, todo eso es falso. Ahora, no podemos hablar de década de ganada para que se mueran de 8 o 10 pibes por denutrición por día. Que la década de ganada es la desnutrición infantil. Y ya saben lo que pasa con esto. Por eso digo, eso lo conozco porque yo entrevisté 172 chicos para llegar a tener una planta de trabajo de 112. Y cuando me ayudé, como le alcoza, les preguntaba, en la escuela primaria, ¿cuánto eran? Me decían, bueno, 20, 24 amigos, 30 amigos. ¿Y cuántos quedan? 4, 7, 6 vivos. ¿Sí? Y estoy hablando de gente entre 28, poné, a 40 pirulos, ¿no? Cuando entrevistaba, entre 18, 20, 20 y pico, hasta los 30 y pico. Y después me preocupé en buscar más estadísticas y los pibes entre los 2 y los 17 se van al 25%. Ya no hablemos más de esto porque realmente seguí con el verso de la política, el movimiento nacional y todas las historias entre el proyecto nacional y todo verso. Las causas asignadas de un individualismo materialista, de un régimen monetario intolerable, que ha reducido una considerable parte del patrimonio público durante estos últimos 48 años de saqueo. Saqueo sociopolítico, saqueo socioeconómico, ¿sí? Y el patrimonio privado de la mayoría de los sectores económicamente activos, cuya moneda y capacidad adquisitiva, ha soportado varias devaluaciones sucesivas que llegó a sacarle, hasta la fecha, 17 ceros a la moneda en términos constantes de poder adquisitivo. Obviamente, con la displicencia de los grupos de concentración financiera, beneficiados por estas medidas restrictivas que no persiguen la renta productiva, ni como medio económico las actividades productivas, es decir, la creación de trabajo. Excepto la revaluación permanente de sus activos y propiedades para girar sus utilidades al exterior. Y como decía Cristina, hay un audio que pasé este martes pasado, la gente guarda los dólares en el colchón, porque le tiene miedo a los bancos. Si o si no, la saca afuera y hace una cuenta en una isla offshore, en un paraíso fiscal como haces vos, tenía ganas de decirle, ¿no? Frente a la falta de solución que involucran los diversos intentos reformistas, conviene proponer la necesidad de una transformación profunda de la estructura de la sociedad económica y, en primer lugar, de sus grupos básicos, que son los trabajadores productores. Dicho con otras palabras, la empresa de producción necesita de una reforma comenzando por los productores, los trabajadores que son los verdaderos realizadores del alfa y el omega de la economía, sencillamente por medio de la producción y luego del consumo. Poner en marcha el círculo virtuoso del trabajo implica que después ese trabajador le exija el comercio, el comercio de la industria, y volver a tener pleno empleo con consumo donde corresponde, en la casa de cada uno. Eso no es tan difícil. Tenemos que empezar por alimentar a la población, pero al mismo tiempo de solucionar la dieta alimentaria diaria, desayuno, almuerzo, merienda y cena, con las proteínas que se necesitan, para eso tenemos buenos ingenieros alimentarios y buenos médicos nutricionistas, acá boludos no hay más en este país, todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Aparte de la dieta alimentaria, a esa persona que viene a buscar la vianda de su dieta alimentaria para su familia, para que se reúnan a desayunar, a almorzar, a merendar y a cenar en su casa, también hay que decirle yo te doy una dieta alimentaria, te la banco, pero anda a la escuela fábrica a aprender y a notarte en el proyecto productivo que corresponde y hacerte cargo de tu trabajo, de tu puesto de trabajo, porque va a ser suyo, va a ser una cooperativa de trabajo donde no vas a estar sometido ni a ningún movimiento social ni a ningún sindicato, tu puesto de trabajo va a ser tuyo y vas a ser accionista de una cooperativa de trabajo, porque ya nos pudrimos de todo este modelo agonizante que lleva 48 años de desgracia argentina. Existe hoy en día un antagonismo activo y virtual entre él o los dueños de los medios de capital, los bienes de capital, las inversiones, y los trabajadores productores. ¿Por qué? Pues no sé por qué nos peleamos. Vea, se trata de superarlo en una síntesis que recree la comunidad de producción de un Estado comunitario hacia lo que siempre propuso Perón, ¿saben qué? Una comunidad organizada. Haciendo de ella un grupo orgánico que disponga en propiedad coparticipada, en propiedad coparticipada posee algo de una cooperativa de trabajadores accionistas que sean dueños de su trabajo, ¿saben? Es muy simple. Cuando vos te anotás, yo te emito un certificado de inversión de aporte laboral. Vos sos un inversor, por eso sos accionista en la cooperativa de trabajo, porque invertís trabajo. Entonces te emito un certificado de inversión de aporte laboral, que después, notificado el INAES, no tengo ningún problema ir a la Bolsa Nacional de Valores y decir, señores, estos certificados de inversión de trabajo, de aporte laboral, los quiero titularizar. Los tipos te emiten un título de propiedad coparticipada como si fuera la escritura de una casa. Y eso significa que pueden o no cotizar en bolsa. Depende de lo que produzcas, de los dividendos que produzcas. Por eso haciendo de ella un grupo orgánico que disponga en propiedad coparticipada, esos títulos de inversión de aporte laboral de los medios de producción, que les resulten indispensables, entre esas áreas posibles de ser implementadas. Vean cómo. Hacia esto apuntamos una metodología que permita eliminar el abayazamiento de los manejadores del dinero, de las cuevas, de dólares, y vos ves a las chicas, a los muchachos en la calle diciendo dólar, dólar, en vez de estar laburando, loco. Y que permita eliminar el abayazamiento de los manejadores del dinero, y básicamente a consolidar soluciones para producir bienes y servicios que a su vez originen la renta aliada y tangible de bienes existentes, y a partir de asistir en tres tipos de emprendimiento. Discúlpenme la excepción. El otro día lo vi debatiendo a Juan Grabois y Ramiro Barra. Tratando de defender el mismo sistema del cual viven, los dos, el otro con estos avasalladores, manejadores del dinero, y el otro tratando de defender la manada de pobres, la manada porque lo tratan como tales, como si fueran animalitos. O sea, los dos debatiendo sobre el modelo del sistema, porque son parte del mismo sistema, pero nada más que los dos debatían el modelo. Por eso es muy fácil meterlos con una metodología que permite eliminar el abayazamiento de estos manejadores del dinero y de la pobreza, y a partir de tres tipos de emprendimiento. Consorcio de producción, entre quienes integran las organizaciones productoras, en este caso cooperativas de trabajo, y que requieren con derecho al consumo por necesidad, porque primero te doy de comer, pero vas a laburar, el acceso a los medios productivos, para producir, para incorporarle a la inversión de capital, la inversión de trabajo. A la inversión de capital, la inversión de trabajo. Pero cómo, Omar, los dos son inversiones, y los dos son bienes de inversión. Para el peronismo, el capital es un medio de inversión y el trabajo es otro medio de inversión. Son bienes los dos, que se necesitan uno a otro, por eso no tiene que haber lucha de clases entre el trabajo y el capital, para nada. Porque se complementan. ¿Sí? Uno necesita, yo hasta te diría que el capital es herramienta de trabajo, pero no lo quiero llevar a los extremos. Pero digo, ¿qué problema hay de accionariados sociales municipales y accionariados de trabajo? Accionariados sociales y accionariados. Por eso digo, consorcio de producción entre quienes integra organizaciones productores. ¿Cuáles son? Los accionariados sociales y los accionariados de trabajo. Estoy hablando de trabajadores accionistas, ¿eh? A partir de las cooperativas de trabajo. Hay Marcelo Colón, que está como presidente de INAE, entendió siempre, a pesar de ser un colega radical. ¿Qué tiene que ver? Pero acá, cuando hablamos de cosas comunes, nadie te va a objetar ni va a debatir nada. También consorcio de producción con los medios actuales de capital, para convertirlos al modelo. Las empresas privadas, o sea, ¿quién se niega de los empresarios a ganar más plata? Ahora, partamos de premisas concretas. ¿Qué es la empresa? La empresa es la organización del trabajo. La empresa es únicamente la institución económica que representa la organización del trabajo. ¿Y qué es el empresario? Casualmente representante del trabajo. ¿Y qué es el dirigente sindical? Y casualmente representante de los intereses profesionales, económicos y sociales del trabajo. Esa es la diferencia. Entonces, no hay inconveniente en crear accionariados sociales y accionariados del trabajo, porque somos todos socios. Todas asociadas en corporaciones de producción, a partir de corporaciones sociales de título de propiedad coparticipada, con garantías jurídicas de patrimonio mínimo, vital y móvil, para la existencia productiva, individual y colectiva. ¿Por qué? Porque un empresario también puede ser socio de una cooperativa de trabajo. Una empresa como persona jurídica también. Este es el tema que nos ocupa principalmente hoy, dado el carácter asociativo transcendental de recrear corporación social de la producción, a partir de los grupos sociales básicos. ¿Saben qué? Los inversores del trabajo. Los trabajadores que son los verdaderos productores. Como he citado, en muchas cosas que además escribí, desde separatas, ensayos en revistas y algún libro, la economía social coparticipada, que es el próximo libro que voy a editar, economía social coparticipada, es la teoría orgánica del trabajo. ¿Por qué en las universidades nacionales de la Argentina se habla de la teoría orgánica del capital, y no de la teoría orgánica del trabajo? Que me lo expliquen los que estudian economía, derechos, ciencias sociales, ciencias económicas, ¿qué pasa? Que los medios de producción, o sea, el capital puesto en función social, por eso cuando Perón decía, el capital tiene que estar puesto en función social, la propiedad privada, no estoy diciendo que le roben a nadie nada, ni que vamos a hacer un abayazamiento colectivo de los bienes, para nada. Cuando hablo del capital puesto en función social para un proceso productivo, es posesión también legítima de los trabajadores como del inversor de capital, que lo necesitan exclusivamente para sus actividades funcionales, es decir, para producir y adquirir bienes y solventar insumos de producción exclusivamente. Pues el trabajo es un bien de inversión con derecho igual al capital dinerario, porque además el trabajador sabe qué pasa, por eso digo que el empresario debe ser representante del trabajo, porque el trabajo invierte su propia existencia en la vida productiva, es decir, se invierte a sí mismo. Se puede concebir, pues, como lo hicieron nuestros mayores, Perón y su gabinete, y sus revolucionarios, José Ignacio de San Martín, Miguel Miranda, qué sé yo, Pistarini, puedo hablar de varios, algunos militares, otros civiles, que hicieron nuestros mayores en época de producción de los gobiernos de Perón, un sistema económico intrínseco a este sistema, en el cual la empresa social adquirirá la propiedad coparticipada directa de los activos en recursos de bienes de producción y los correspondientes a un periodo de insumos de producción acorde a las metas específicas de producción comprometidas y certificadas en un contrato comercial de producción. Es decir, ¿qué significa un contrato comercial de producción? Desde que el primer día vamos a producir lo que ya está vendido, con la renta establecida para el sector del trabajo y el sector de capital. Ah, ¿se puede hacer eso, no? Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo? ¿Podemos producir lo que ya está vendido? Sí. Porque si no, ¿sabes qué? Le tenés que vender al mismo sistema, ¿está? Que recontrapudrió toda la economía social o el marco socioeconómico argentino. ¿Está? ¿Por qué no podés trabajar de esta manera? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la contingencia entre capital y trabajo? No existe. Conciliar el trabajo con el capital significa mover la economía del país. No, ningún empresario se va a negar a ganar plata y ningún trabajador a vivir bien. No, ninguno se va a negar de los dos, ¿eh? En una vereda está el que tiene la comida, en otra vereda está el que tiene el hambre. Y se putean al pedo. Un programa de producción intensiva precedentemente comercializado. Por eso digo, producir lo que está vendido. ¿Desde el interior o el exterior? Tenemos 1.090 municipios y 1.128 comunas. No nos integramos ni siquiera entre los municipios y comunas del país. Y los tipos quieren exportar. No se conoce la demanda comercial que puede ocasionar un contrato comercial de producción en el interior de nuestro país, ¿eh? No se conoce. Debido a la existencia previa, por eso digo comercializados del interior al interior. Debido a la existencia previa de un acto comercial específico en un contrato comercial de producción, asociado que además ese contrato, con su parte adquisitiva, representada por un empresario, por un comerciante o lo que sea, o por un municipio, puede estar asociado en propiedad coparticipada con el comprador, a través, ¿saben de qué? De un fideicomiso productivo, que es un fideicomiso de administración, no un fideicomiso financiero, ¿eh? No estoy hablando de traerlo a Luis Caputo a manejar esto porque no va a entender nada. ¿De dónde está el negocio? El capital de la producción en giro circula en una especie de expresión monetaria distinta a la circulante como letra de pagos revocables para la adquisición exclusiva de bienes e insumos de producción con el cual le pagamos a los proveedores. Y el proveedor va al banco y liquida contra la cuenta corriente depositada para el proceso productivo, para solventar el proceso productivo, con la factura y el regimiento conformado, firmado, en tipo liquida, letra de pagos revocables, y se la pagan en moneda constante oficial, legal, de curso legal, en todos sus niveles y especies posibles que suscita el sistema. Y para no incidir en los estados de balance financiero de ningún circuito de la economía formal, o sea, banco central, banca y la mar en balde, que era unión que se iba a hacer pelota al país con la usura. También acordes a las metas específicas de producción comprometidas y certificadas en un contrato comercial de producción, como dije, cuando el primer día comenzás a producir lo que ya está vendido, y que genera un programa de producción intensiva avalado por los títulos de propiedad comparticipada sobre los bienes de producción adquiridos y aplicados, ¿saben por cuánto? Por el capital en giro asociado al trabajo. En ambos casos, lo que veríamos con pluralidad económica es tasa de productividad que equivale a mayor comercio, mayor consumo, mayor producción. Eliminándose la tasa de servicios financieros de la usura, el abayazamiento de los trabajadores productores por imperio de un salario indigno, miserable, o de un plan social, y la comunidad económica y social del consumo protegida por el régimen del saqueo de los malhechores financiistas del dinero y la pobreza. Los malhechores financiistas del dinero y los malhechores financiistas de la pobreza que esta semana parece que le bajaron un poco la máscara a más de uno, ¿no? Por lo menos Juan Graboi dice, no, yo a ese movimiento no pertenezco más. Se lavaba las manos, parece que a Poncio Pilato le cambiaba la apellida, se llama Poncio Graboi. Pero desde el punto social en este sentido restringido de la palabra, el problema está resuelto, aunque de un modo no tradicional, puesto que el interés pagado a los ahorristas como retribución del capital invertido, constituye una fuente de recursos dependientes de la producción, e independientes del mercado interno, de la región y de la comunidad económica formal de la República Argentina. Es decir, en ningún momento le implicamos injusticias al capital de inversión, ni tampoco al capital de trabajo. La encíclica Reno Novaro, que tanto nombra, nos ofreció la visión de llevar a la práctica su fiel interpretación social y a los puntos nacidos por el sistema de Antonio Potier, un belga antropólogo, sociólogo y economista, que creó el sistema de accionariado obrero y accionariado social. Hemos fijado una concreta fórmula de aplicabilidad actual, que me tocó a mí participar, inclusive en los 70, en la Subsecretaría de Promoción Social de la Nación, a partir de articular su organización a través de institutos municipales de innovación productiva en propiedad coparticipada. ¿De qué hago con un instituto de innovación si no tiene aplicabilidad con los vecinos? No entiendo. No, hacemos un centro de innovación para hacer robótica. Un pibe que sale de la villa cualquiera, de la Matanza, la Palangana, el Tambu, cualquiera, y el tipo va al instituto de innovación a estudiar robótica, vuelve a la casa, al rancho que vive al lado de Sanjón, y dice, che, pero no tenemos luz. Sí, no, nos cortamos porque estábamos enganchados y vino Edenoe y nos bajó, nos cortó los cables. ¿Y qué hace con la robótica el pibe? O sea, hay una desvinculación, una ruptura psicótica con la realidad de algunos personajes, que la verdad que te da pena, te da vergüenza ajena. Digo, hemos fijado una concreta fórmula de aplicabilidad actual. A partir de su organización a través de institutos municipales de innovación productiva, porque la gente necesita trabajar y alimentarse para salir los chicos de la nutrición y la familia poder juntarse en la mesa, por lo menos a cenar. Y en propiedad coparticipada para el desarrollo y controlador económico de sus fundamentos y su vigilancia. Por la cercanía gubernamental y política a la comunidad y a cada una de las culturas y de los ciclales locales. Además, crear organismos delegados de la Comisión Nacional para la promoción mediante centros comunitarios de distritos municipales. La empresa comunitaria de accionariado social o accionariado de trabajo, accionariado social, sociedad de economía mixta con el Estado, generalmente, porque es importante que los estados municipales y la provincia también produzcan bienes y servicios. No está prohibido. En ningún lado de la Carta Orgánica ni de la Legislación Provincial está prohibido que los municipios y las provincias tengan empresas estatales. Nada más que acá te doy una mano más de cercanía y te digo, además una sumariado social y la parte privada, ¿sabés qué? Son los trabajadores organizados como sean, cooperativos o directamente con el Instituto Municipal. ¿Sí? Y son tus inversores privados. ¿Sabés qué invierte en laburo? Trabajo. Porque con el capital solamente, como pasó en La Matanza, te hacés un plazo fijo de 17.000 millones de pesos. Y decís, no, pero estoy preservando la estabilidad financiera futura. ¿De qué? ¿De dónde? ¿De que se mueran pibes por desnutrición? ¿Cuál es la... ¿Qué estás preservando? La empresa comunitaria de accionariado social, como puede ser sociedad de economía mixta con el Estado, municipal o provincial, hizo accionariados trabajos, accionariados trabajos, que pueden ser autogestionarias, con inversión propia y después... Miren, después de la inversión inicial, la inversión, el crédito viene solo desde la comunidad. Es una estupidez producir y generar trabajo en la Argentina. Es una estupidez ridícula producir y generar trabajo en la Argentina. Es el modelo de inclusión productiva, fea, para 12 familias conformadas, con propietarios pasivos, que pueden ser los ancianos y los niños, también propietarios de la misma institución económica, y con propietarios activos. Este conjunto de economía social coparticipada, en una sociedad cooperativa o lo que sea, no supera a los 72 propietarios. Los niños, los ancianos y los adultos de actividad productiva, ¿no? Son 54, 56, en total 72. Por ello, una caja de crédito social, la Comisión Nacional de Economía Social y Propiedad Coparticipada, los sistemas municipales para la incubación de empresas comunitarias, son escuelas fábricas, redes productivas municipales para la integración de cadenas de valor económico y asociativo por intercambio compensado con los municipios que se te cante la vida, y la Agencia Nacional de Vinculación Internacional para la promoción e intercambio con cualquier embajada que tengas a dos cuadras de la capital federal. Son todos diseños también para un inmediato, hoy necesario, sistema de crédito y fomento fiduciario de la producción en valores diferentes a la circulante. Es decir, letra de pago revocable, que podemos llamar para que ninguna provincia se ponga loca, se enoje, el sistema profederal o de producción federal. De letra de pago irrevocables. Que tenés 72 horas, proveedor de insumos, ¿sí? Para cambiarla por el banco, pues si no pierden valor. 72 horas. Cuando vos te lo emiten, tienes 72 horas de vigencia. Que puede ser en papelito, en una chequera, o puede ser electrónica. Hoy tenemos toda la tecnología para hacerlo. Debido a que la renta siempre surge de la comercialización de la misma fuente de capital, promueve de la producción suscitada y fuera de la región económica, hacia el interior, y o hacia el exterior. No obstante, se obtendrá con mayor capacidad de poder adquisitivo del trabajador del sistema, además una renta de la actividad económica, del consumo local. Es la participación reunida por una entidad copropietaria nacional, podemos decir, como una Comisión Nacional de Economía Social y Propiedad Coparticipada, denominada ESO, Sociedad de Estado Nacional, y su grupo de empresas subsidiarias, diversificadas por actividades específicas, que constituyen esta Comisión Nacional de Economía Social y Propiedad Coparticipada. Vea, en las empresas, las cooperativas de base, sociales, o en accionariados sociales o de trabajo. Inclusive, muchas de las comunidades me han dicho que hay que poner la empresa social obligatoria. Eso. Por eso se llama eso el modelo, ¿no? Empresa social obligatoria. De bienes de capital e insumos que, asimilado a la jurisprudencia vigente, sabe que es un fideicomiso coparticipado nacional. Y hacemos hasta acá, seguimos en los próximos programas con más detalle, le hacemos una pausa musical, musical, ahora, escuchamos a Teresa Parodi en un hermoso tema que rememora nuestra vida militante en los 70, cuando había arribado a nuestro país, después de 18 años de exilio, el general Juan Domingo Perón. Y se llama el tema Opus, que no me acuerdo, ah, Opus 2, Teresa Parodi. Muchas gracias. Gracias.